¡Hola, Norman! ¿Sabías que en el café pescadil hay un menú especial para el Día de las Madres? ¿Podrías llevar a tu mamá? No será necesario. Ya le hice un regalo. Vea. ¿Qué se supone que es esto, Norman? Un candelero, por supuesto. ¿En serio? Pues no parece que hayas invertido demasiado tiempo en él. ¡Hola, mamá! Mira, te hice un regalo para el Día de las Madres. ¡Ay, Norman! Es hermoso. ¡Es un candelero! ¡Ay! Ya veo. Gracias. Eres un tesoro. ¿Qué tal una cena en el café pescadil? ¡Ay, Trevor! ¡Me encantaría! ¡No! ¡Me refería a cenar con Norman por el Día de las Madres! ¡No importa! Yo puedo cenar con mamá cualquier día. ¡Aquí viene la cena, mamá! ¡Mmm! ¡Huele delicioso, Bronwyn! ¡Ay, no cociné, Helen! ¡Estoy descansando! Tendrán que aguantar mi comida y la ayuda de mis hermosos asistentes. ¡Hola, Dilys! ¿Dónde está Norman? ¡Oh! Bueno, fue a andar en patineta. Pero miren lo que me hizo para el Día de las Madres. ¿Qué es? Parece una tapa clavada a un palo de madera. ¡James! ¡No seas grosero! ¡Pues es un candelero! Espero que no te importe si lo uso, Bronwyn. No, Dilys. Claro que no. Adelante. Úsalo. ¡Au! ¡Ah! ¡Odio el Día de las Madres! Todos mis amigos están ocupados con sus mamás. Y patinar solo es algo aburrido. En serio. Gracias por invitarme, Trevor. Fue una linda idea. Una cena a la luz de la vela. Lo siento. ¡Vuela a rodeles! ¡Fuego! Tranquilos, amigos. Conserven la calma. Todos tenemos que salir del restaurante.